Outfits que demuestran que Kate Middleton y Meghan Markle son gemelas de estilo punto traje con falda rosa. Meghan, con una falda plisada de Prada en los Queens y a Leaders Awards en junio de 2018. Kate, con un traje de falda rosa claro del Benet durante una visita real a Adelaide, Australia, en abril de 2014, tartan azul marino y verde. Meghan, con un abrigo de doble botonadura de Burberry mientras visitaba Escocia con el Príncipe Harry en febrero de 2018. Kate, con un abrigo Alexander McQueen mientras participaba en las festividades del Día de San Andrés en 2012. Príncipe de Gales Check. Meghan, con un saco a cuadros gris, alias Príncipe de Gales Check, de Cierre durante una visita a Gales con el Príncipe Harry en enero de 2018. Kate, con un abrigo de LKB durante una aparición en Manchester en diciembre de 2017. Abrigos en blanco Kate, con un vestido blanco durante una visita a Portsmouth, Inglaterra, en febrero de 2015. Meghan, con un abrigo blanco de Line de Labelle durante su sesión fotográfica de compromiso con Prince Harry en noviembre de 2017. Midis rojo brillante. Kate, en un vestido asimétrico Prín con un broche de hoja de arce en una recepción en la Casa de Gobierno en Victoria, Canadá en septiembre de 2016. Meghan, con un vestido rojo de Gillian Stuart con un escote corazón y silueta en forma y amarada durante una presentación en el T-Day Show en julio de 2016. Vestidos de encaje de VF Kate, en el vestido de encaje negro zarita de Diane von Furstenberg en una gala del Palacio de Kenton en 2017. Meghan, el mini vestido de encaje azul marino zarita de Diane von Furstenberg en un evento en 2012. Scott es fuera del hombro Kate, con un vestido floral de Alexander McQueen en la alfombra roja de los premios BAFTA en febrero de 2017. Meghan, con un vestido negro de lentejuelas con hombros descubiertos en USA Network y a Sweet Story de Porter en Nueva York en 2012. Vestidos azules Kate, con un vestido azul de Isolond en ella y la foto de compromiso de Prince William en noviembre de 2010. Meghan, con un vestido azul y sandalias estampadas en una cena de Instagram en Toronto en mayo de 2016, el combo de la camisa blanca y los pantalones vaqueros. Kate, en una blusa blanca, jeans bocud, botas vaqueras de ante marrón y un sombrero de vaquero blanco en el Calgary Stampe de Pered en Alberta, Canadá, en julio de 2011. Meghan, con una camisa blanca de Oxford, pantalones vaqueros bocud y botas con punta negra en un evento de DAF en octubre de 2015. ¿Y tú, qué opinas? O con Prince Harry en noviembre de 2017. Midis rojo brillante. Kate, en un vestido asimétrico preen con un broche de hoja de arce en una recepción en la Casa de Gobierno en Victoria, Canadá en septiembre de 2016. Meghan, con un vestido rojo de Gillian Stuart con un escote corazón y silueta en forma y amarada durante una presentación en el T-Day Show en julio de 2016. Vestidos de encaje de VF Kate, en el vestido de encaje negro zarita de Diane von Furstenberg en una gala del Palacio de Kenton en 2017. Meghan, en mini vestido de encaje azul marino zarita de Diane von Furstenberg en un evento en 2012. Scott es fuera del hombro Kate, con un vestido floral de Alexander McQueen en la alfombra roja de los premios BAFTA en febrero de 2017. Meghan, con un vestido negro de lentejuelas con Elias Príncipe de Gales Check, de Ciaria durante una visita a Gales con el Príncipe Harry en enero de 2018. Kate, con un abrigo de Leca Bennett durante una aparición en Manchester en diciembre de 2017. Abrigos en blanco Kate, con un vestido blanco durante una visita a Portsmouth, Inglaterra, en febrero de 2015. Meghan, con un abrigo blanco de Line de Labelle durante su sesión fotográfica de compromiso. Outfits que demuestran que Kate Middleton y Meghan Markle son gemelas de estilo punto traje con falda rosa. Meghan, con una falda plisada de Prada en los Queens y a Liders Awards en junio de 2018. Kate, con un traje de falda rosa claro del Benet durante una visita real a Delay, Australia, en abril de 2014. Tartan azul marino y verde. Meghan, con un abrigo de doble botonadura de Burberry mientras visitaba Escocia con el Príncipe Harry en febrero de 2018. Kate, con un abrigo Alexander McQueen mientras participaba en las festividades del Día de San Andrés en 2012. Príncipe de Gales check. Meghan, con un saco a cuadros gris,